I don't like peace Dime, cariñito, me dime Ay, Luna, dile que muero si no la tengo ella Porque me voy a tribar y quinta a las demás Y yo la voy a olvidar, aunque ahora no pueda Hoy esta noche, para olvidarla a ella Hoy quiero borrar tu huella Esta noche, para matar las venas Compré un boleto de un viaje que no tiene fin Pa' que jamás yo te vuelva Quiero que tú sepas que te amo en esta vida Me duele tu desprecio y también sangra mi herida Que te fuiste sin razón y aún siendo mi consentida No sé por qué lo hiciste, si por ti yo todo haría No sería fácil verte en brazos de otro hombre Con el pasar del tiempo ni se acuerde de tu nombre Recapacita un poco si me entiendes lo que digo No sé la razón de todo y que todo se haya perdido Que el olvido no es sino una mala decisión Solo piensa un poco y no juegues más con ilusión Sé sincera en tomar en serio nuestra relación Y no me lastimes más, te lo pido por favor Que el amor es lo más bonito que nos pudo pasar Primero tómate tu tiempo, piensa antes de terminar Que no tengo más que hablar y que ya me desahogué Y entendí que contigo solo mujer me equivoqué Quererte no tenerte, perderte es algo que duele Una noche una copa pa' olvidar todo lo que hieré Tu amor es de mentiras como todo lo que dices No quiero volver a todo lo que siente Tanta promesa, tanta palabra falsa y vacía Para saber que el final del día no sería mía Todo lo que pretendía se esfumó Todo tu amor se esfumó, ese embriago se vivió En un río de lágrimas quedó Te alejas tú y me alejo yo Una noche pa' olvidarla a ella Otra noche he pegado la botella Eres fugaz como esa linda estrella Fue ese hechizo pa' que a ti no vuelva Ay, Luna, dile que muero si no la tengo ella Porque me gusta igual, distinta a las demás Y yo me voy a olvidar aunque ahora no pueda Y esta noche es para olvidarla a ella Quiero borrar tu huella Y esta noche es para matar las penas Compré un boleto de un viaje que no tiene fin Pa' que jamás yo a ti vuelva Pa' que jamás yo a ti vuelva Gracias.